TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Antioquia no perderá categoría especial a Segura Departamento. Continúa Plan de Ajuste Fiscal. Suspendidas en Medellín las fotomultas por vencimiento de SOAT y revisión técnico-mecánica. El alcalde Federico Gutiérrez también ordenó eliminar el requisito de codeudor para los acuerdos de pago por infracciones. La personería había denunciado violación al debido proceso en más de 4.500 casos de fotomulta. Mientras tanto en Laureles, un grupo de jóvenes adelanta una campaña contra la contaminación ambiental. Gracias por no pitar. Por falta de veterinarios forenses, en Medellín no se ha podido procesar a ningún maltratador de animales. Así lo denunciaron los defensores animalistas cuando se celebra el Día de los Animales. Precisamente les contamos la historia de un acumulador que tiene muchos, pero los maltrata. En Caldas está en riesgo el futuro de un albergue que atiende a 250 animales. Muchas dudas en Colombia para enfrentar a Paraguay este jueves por la eliminatoria suramericana. Medellín se pondrá al día con la Liga, con la esperanza de aumentar su ventaja como líder. Rugby y Hapkido estarán en competencia en los próximos Juegos Nacionales. Y hoy en el postre, haremos una expedición para conocer la magia del espacio. Prepararemos una rica pasta con salsa Alfredo. Y Baco nos presenta Rumbo al Sol. Poder perderme en tu mar. Naufragar... 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 Gracias por ver el video.